La plena oscuridad Canta un carrao, yo no sé por qué será Pero lo noté cantando, has lamentado Será que la adivinó, que mi amor con otro amor No se fue muy lejos, si las cosas son así La raíz dame un favor, sé que eres bueno Carrao, carrao, convida a tu compañero Al galleto lagunero, que la salgan a gustar Dimele que no aguanto, que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dimele que no hay rencor Que le perdone el error, que regrese a mi lugar Carrao, carrao, convida a tu compañero Al galleto lagunero, que la salgan a gustar Dimele que no aguanto, que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dimele que no hay rencor Que le perdone el error, que regrese a mi lugar Dimele que no aguanto, que la salgan a gustar ¡Si! Carro, siga de la huella Que vellano, pasí por la luz Se clublara A brillar en las estrellas Y la noche en ple district Alubrará Aunque tengo la esperanza, es la última que muere, de que regrese, carro sigue sus andanzas, pregúntale si me quiere, agoniado prensa. Carrao, carrao, convida a tu compañero, al gallito lagunero, que la salgan a musear. Dimele que no aguanto, que entre el dolor y el llanto, mi amigo va a acabar, dimele que no hay rencón, que le perdone el error, que regrese a mi lugar. Carrao.